¿Cuáles son las posibilidades de alcanzar un estatus legal en los Estados Unidos para alguien que está en un proceso de ajuste de estatus y comete una felonía? ¿Sería igual que un misdiminor? No. Hay que ver qué tipo de felonía cometió. Si es una felonía de primer grado, es una felonía agravante, como se llama, lo hace inelegible. Incluso si usted tiene ya un asilo puesto en la corte, el DHS puede argumentar en su contra de que usted no es elegible para ese asilo. Y eso sí lo puede ser completamente desestimado porque usted tiene una felonía agravante, una felonía de primer grado. Un misdiminor no es tan grave como una felonía. Tienen que tener también cuidado con los misdiminors que son por robo. Cuando usted comete un crimen que es por robo y usted sale culpable, eso se considera un crimen de moral tarpitude. Esto lo hace inelegible, pero sí, para esto sí existe un waiver que usted puede hacer para que no sea inelegible.